Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tu mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como no cantarte, oh María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Como no amarte, oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Con tus bendiciones cada día Ruega por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Vos améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Vos améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tienen paz Silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad Dolorosa, de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre El trama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír La burda comedia de huecas promesas, la farsa de muertos que deben vivir Dolorosa, de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Dolorosa, de un pueblo que sufre Dolor de los hombres sin tregua oprimidos Cansancio de un pueblo que sufre Cansancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados a base de eslogans El ritus amargo del pobre infeliz Dolorosa, de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre El llanto de aquellos que suman fracasos La cruz del soldado que mata el amor Pobreza de muchos sin libro en las manos Derechos del hombre truncado sin flor Dolorosa, de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrará Para siempre Oh Señor Jesús Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir tu camino Tómame Tómame Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrará Para siempre Para siempre Oh Señor Jesús Fújeme Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Oh Señor Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Fújeme Y hazme dócil Como tú quieras Tómame Y dame fuerzas Para seguir Tu camino Oh Señor Jesús Uwork Embrace Tómame Teoma Tómame Tómame Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti 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 Más de tu presencia Vivo menos de ti Viviendo en mí Quiero más de ti 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 Presencia Viviendo en mí Desciende Desciende Espíritu Espíritu Santo 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 Que más, muchos más, muchos más felices de ti, Señor ¡Gracias! 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 ¿Cómo no decirte que te amo? Si cuando entra el sol por mi ventana Me saludas con tu amor otra mañana Con un beso sublime, cotidiano ¿Cómo no decirte que te amo? Si al calor del hogar allá en la mesa Servido siempre está lo que aderezas El alimento que viene de tus manos Cómo no decirte que te amo Si has hecho para mí el universo Si te veo en la rosa y en los versos Y estás presente en todo lo que hago Cómo no decirte que te amo Si tu misericordia es infinita Me perdonas, me guías y me mimas Y tu voz me conduce hasta tus atrios Cómo no decirte que te amo Si soy la gracia que en mí tú depositas Vas molteando mi vida como arcilla Con tus manos divinas de artesano Cómo no decirte que te amo Cómo no decirte que te amo Cómo no cantarte mi amor Cómo no decirte que te amo Cómo no cantarte mi amor Cómo no cantarte mi amor Cómo no cantarte mi amor Y por encima de todos Y por encima de todos Y por encima de todos Soberano Cómo no decirte que te amo Cómo no cantarte mi amor Cómo no cantarte mi amor Escritos te aclamamos Cómo no cantarte mi amor Tú eres el Rey de más alto linaje Y sólo a ti la gloria pertenece Donde tú estás Señor Todo florece Porque llevas tu amor como equipaje Hoy soy feliz al decirte que te amo Tú eres el centro de todos mis afectos Hoy levanto mi voz y grito al viento Definitivamente Padre, yo te amo ¿Cómo no decirte que te amo? Oh Padre ¿Cómo no cantarte? Oh Padre Si estás en todo lo que hay Oh Padre ¿Cómo no decirte que te amo? Nadie como tú ¿Cómo no cantarte? Nadie Si estás en todo lo que hay Eres el Señor Padre Dios Gracias por ver el video 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 Fluye en mi Fluye en mi Fluye en mi Divino ser Con tu poder Con tu poder Que tu fuego Sale en mi Y toda carencia de tu amor Que mi vida Resucite por la fuerza de tu amor Oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Los ángeles y bendito 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 y 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 qui y y y y y y y y y Virgen Madre adoró, Elías la maravilla, a vuestro culto capilla erigió en primer modelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, es en nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Tan primeros para vos, los hijos de Elías fueron, que por timbre merecieron ser de la Madre de Dios. Título es este que Dios les dio a su heredado anhelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, es en nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Por ello vos honras tantas, Señora al Carmelo hicisteis, que viviéndole asististeis, mil veces con vuestras plantas, con vuestras palabras santas, doblaste su antiguo celo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, es en nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Del Carmelo descendieron, de Elías los seguidores, y en la iglesia coadjutores, de los apóstoles fueron, del Evangelio esparcieron, la verdad por todo el suelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, es en nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. A San Simón General, el escapulario disteis, insignia que nos pusisteis, de hijos como señal, contra el incendio infernal, es defensivo consuelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, es en nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Quien bien viviere y muriere, con tal señal es notorio, que por voz del purgatorio, saldrá presto si allá fuere, por tu patrocinio espere, tomar a la gloria el vuelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, es en nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Vuestro escapulario santo, escudo es tan verdadero, que no hay plomo ni hay acero, del que reciba quebranto, puede aunque estelana tanto, que vence al fuego y al hielo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, es en nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Flores de vuestro Carmelo, son la variedad de santos, profetas, mártires tantos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores, que hacen vuestro monte cielo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, es en nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Dando culto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el celo, de Elías su fundador, cuando Cristo en el tabor, mostró su gloria sin velo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, es en nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Oh Virgen del Carmelo, Madre de Dios y de los pecadores, especial protectora de los que visten, tu sagrado escapulario, te suplico por lo que Dios te ha engrandecido, escogiéndote para verdadera madre suya, que me alcances de tu Hijo querido, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, es en nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. 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 Gracias por ver el video. 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 Mi corazón sediento. Mi corazón sediento de tu amor está. Gracias por ver el video. Fluye, fluye. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Ven, bendes. Enciende a nuestro corazón y llena nuestras vidas con tu luz. Enciende a nuestro corazón y llena nuestras vidas. Enciende a nuestro corazón y llena nuestras vidas. Espíritu Santo, Santo Espíritu de Dios. En mis noches oscuras sé la luz de mi corazón. En mis noches oscuras sé la luz de mi corazón. Enciende a nuestro corazón y llena nuestras vidas. Con tu luz, con tu amor, fluye, fluye Espíritu Santo. Enciende a nuestro corazón y llena nuestras vidas. Con tu luz, con tu amor, fluye, fluye Espíritu Santo. Enciende a nuestro corazón y llena nuestras vidas. Con tu luz, con tu amor, fluye, fluye Espíritu Santo. Enciende a nuestro corazón y llena nuestras vidas. Padre, Padre, Padre bueno. Busco tu ayuda y protección Dime qué es mejor, qué debo hacer Médico del alma, tengo sed Tengo miedo, sangre en el corazón Vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Padre, Padre bueno Toma el timón, toma mi vida Hay mil caminos que recorrer Me llegó la noche, no puedo ver Tengo miedo, sangre en el corazón Vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, escúchame Ayúdame, que tú eres me cá faire Ayúdame, que mi alma grita Ayúdame, que tu no quieres ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.